Están abiertas las puertas de River en conjunto con Acción Solidaria. Decidieron sumarse a esta campaña para solidarizarse con aquella gente que está en situación de calle. Teniendo en cuenta que esta va a ser una de las noches más frías, pero hay muchas noches frías por delante. Entonces, fundamentalmente la acción es visibilizar. La gente puede acercarse a donar y también aquella gente que está en situación de calle venir aquí a recibir la ayuda. Hemos visto, uno dice, bueno, pero ¿cómo se van a enterar si no tienen televisión? Están en la calle. Bueno, hay personas que se han acercado aquí o porque se lo han contado a algún compañero de la calle o porque lo han escuchado por la radio, por ejemplo. Y estamos con Juan Car, que es un poco quien lleva adelante, ¿no? Esta batuta año tras año. ¿Y de qué manera se puede colaborar este año? Gracias que vinieron. Nosotros le pedimos a todos hasta mañana, a las 8 de la mañana, estamos recibiendo aquí ayuda. Básicamente frazadas. Toda la madrugada. Sí, sí. Toda la noche. Es una manera como de resistir a las bajas temperaturas. Pueden pasar aquí, muchos voluntarios pueden venir a dar una mano y agradecerles. No, nos impresionó mucho las muertes que hubieron por hipotermia, nos impactaron. Y dijimos, bueno, hay que hacer más ruido, por eso gracias que vinieron acá. Y no quiero dejar de decirle a todos los que en el país están viendo, necesitamos que cada uno levante la mirada en su ciudad. Y cuando la temperatura baja de 4 o 5 grados y ve a alguien en la calle, que avise, que llame a cada servicio que hay porque... El capital es el 108. Perfecto. Y Provincia de Buenos Aires, el 911. Hay 102, 103, depende de la ciudad. Pero un poco esto es hacer ruido, pedirle a todos los argentinos en su generosidad. El que está cerca puede venir aquí a traer abrigo. Con mucho gusto, estamos toda la noche y la madrugada hasta las 8. Y el que está en todo el país, que ustedes llegan a tantos lugares, decirle, si ven a alguien en la calle, la temperatura bajó de 5 o 4 grados, rogarles que avisen. Tal vez no hay un número, la ambulancia, los bomberos, pero es importante que nadie cuando baja la temperatura se quede en la calle. Las muertes se han producido en algunos de estos casos, porque bueno, no lo vimos, no lo vimos a tiempo y bajó la temperatura. Sí, 5 muertos.